Porque esos mercenarios, por ser mercenarios, ahora no quieren perder un peso. Y se les quieren ir del Poder Judicial porque no es gente de convicciones. Contrataron mercenarios en la justicia, fiscales y jueces que ahora dicen, no, si voy a perder un peso yo no me quedo. Si son mercenarios que haga un fondo de compensación Caputo, Niki Caputo que mucha plata ganó y que lo siga pagando él, pero no la sociedad argentina, presidente. Buen día amigos, un día precioso en Buenos Aires, me parece que mucha gente dijo que debe estar fantástico la costa o lo sabe, y también al marchado y así entre ríos y tantos lugares turísticos, esos que además quedan muchas veces a mano, decir viaje de 200 kilómetros, que se puede hacer en el día o el fin de semana, porque yo noté que la ciudad estaba bastante vacía, no sé cómo la vieron ustedes, lo pregunto mientras miro la cámara, el teléfono en realidad, de Alan Longi que nos está filmando. Si Alan Longi se corre un poquitito a su derecha, va a encontrar a Cintia García sentándose, que a último momento se acordó de la generosidad de acercarme un poquito de agua. Gracias Cintia. Y un poquito más a tu derecha la vas a encontrar a Julia Estrada, que está de visita porque queremos hablar de las jubilaciones, queremos hablar de todo lo que ha ocurrido ayer con la doctora Julia Estrada, que además es una muy generosa amiga, que ustedes saben cuántas veces ha colaborado con nuestro programa, que ha empezado escuchando a Leopoldo Moró. Leopoldo Moró tuvo una intervención notable ayer, que después será ampliada por Cintia García en su primera intervención. La García quedó también pasmada frente a lo que ocurrió con ese discurso. Hubo mucho para hablar. Hubo de todo en esta convocatoria de la Cámara de Diputados en la que la derecha forcejeaba para seguir defendiendo los privilegios a su manera, no dando la cara, evitándose el papelón de tener que hacer discursos que defendieran los privilegios que ayer estaban en juego. No querían la reunión. Y por lo tanto sacaron cuenta, no van a tener los diputados, lo daban a Scioli como embajador o ni lo pensaron. Y cuando escondidos detrás de las columnas alguien pegó el grito, che, hay 129 ahí. Y fueron y encontraron a Scioli, directamente entraron en un estado demencial. A decir cuánto disparate sea posible. Más que nada, si el vocero fundamental es ese personaje estrafalario de la política que se llama Mario Negri. Daniel Scioli no sólo había enviado el pliego al Ejecutivo, sino que además le ha enviado el pliego sobre él para... había sido aprobado en comisión y fue votado por unanimidad en el Senado. Y ha actuado, como dice él, que ha actuado como embajador, pero no formalmente porque falta el decreto, dice ahora. Ahora, ha viajado a Brasil, se ha presentado como embajador, en Wikipedia figura como embajador, en Wikipedia figura como embajador. Ya todos saben que vos sos un taradura. De paso, hay que decir que Wikipedia tiene algunas cosas, algunas perlitas, como contar que le robaron el premio a Vargas Llosa, antes de que se anunciara quién era el ganador en 2010, en la versión en español habían dado a Thomas Transtroner, y anunciaron la muerte en su momento de Ricky Martin, que efectivamente está muy vivo, y anda por Buenos Aires en estos momentos, actuando en el estadio Arena de la mafia del diario La Nación, que se lleva por delante al barrio de Villacrespo, y se lleva por delante todo de coro, y en estos días justamente Ricky Martin está aquí. Pero Wikipedia en su momento dijo que había muerto Ricky Martin. A eso recurrió Negri ayer. Por supuesto, hubo respuestas de tipo reglamentario, si de eso se trataba, dadas por Carlos Heller, que cuando se encontró con los periodistas, por lo menos estaba pertrechado para poder dar la información correcta. El diputado Negri, cuando interviene, dice que se van a retirar y van a judicializar la situación. Es un tanto llamativo que un tema que afecta a los jueces, estos diputados hayan tomado la decisión de intentar el camino de que el tema se resuelva en el Poder Judicial. Pareciera un poco amañada la cuestión, ¿no? Daniel Scioli se ha presentado como embajador, en Wikipedia figura como embajador, en Wikipedia figura como embajador. La realidad es que lo que importa es lo que se discutía allí. No, lo que no se pudo discutir, porque la derecha no quería dar la cara para mostrar que estaba defendiendo los privilegios de quienes están en una situación difícil de defender. Ayer yo mostraba un gráfico que preparamos con Leandro Gabriele, en el cual se mostraba una jubilación máxima que se puede alcanzar por parte de los jueces de 703.000 pesos y son 56 jubilaciones mínimas, 56 personas que ganan la mínima las que caben en ese salario. Y si hablamos de la jubilación máxima a la que pueden aspirar los integrantes del cuerpo diplomático, caben 44 jubilaciones mínimas, 44 personas. Me parece que a veces se les da la mano. Pero es interesante ver cómo se la dan de paladines de la democracia y de defensores de los jubilados. Ustedes se acuerdan de Nicolás Massot, lo tenemos por ahí a Massot, afirmaba que por pagarle más a los jubilados de hoy, los jubilados del mañana no van a tener jubilación. Presentaba un panorama ciertamente muy distinto al que ahora pretenden defender. La Argentina el año que viene, el 1 de enero, nosotros nos sentamos con lo que recaudamos y nos van a faltar 600.000 millones de pesos por pagarle un poco más, con plata que no haya, los jubilados de hoy, los jubilados del mañana, que tienen tantas carencias o más que los jubilados de hoy, no van a tener jubilación. Es decir, o le pagamos mucho y lo que les corresponde, los que aportaron, y nada a los que no aportaron por estas mismas políticas que destruyeron el empleo, o les pagamos a todos lo que podemos. ¿Ustedes se acuerdan, después de esto de Masot, de Dujovne, cuando decía que el déficit de la Argentina era culpa de los jubilados del sistema provisional? Nos olvidamos de tantas cosas, pero no Paula Orman, Alan Lonsi, que hoy están al frente del equipo de producción. Y me esperaron también con estas perlitas que sirven para pensar con quiénes es que estamos discutiendo. Dujovne, cuando decía que la culpa de todo lo que le pasa al país, poco menos, era de los jubilados. Hoy la Argentina tiene un déficit previsional estructural. Todo el déficit de la Argentina hoy está más que explicado por el sistema previsional. El Tesoro y el resto de los organismos descentralizados en conjunto tienen superávit. El sistema previsional está en déficit y es lógico que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda ser utilizado con los fines para los que ha sido creado dentro del marco de la ley. Ya todos saben que vos sos un carácter. Y ahora se golpean el pecho preocupados por el tema de las jubilaciones, de las máximas, más que nada, con la mínima. No tienen ningún problema porque no saben quiénes son. Nunca verán a nadie que esté por debajo de la línea de pobreza. Nunca tomarán nota de que hay un sector social muy desfavorecido. Nunca verán a los sectores medios y a los más vulnerables. No los pueden ver directamente para ellos. Son invisibles. Por lo tanto, Macri, el presidente de la República, puede, en ese contexto, no tener la menor idea de lo que gana un jubilado. No es un milípico. La mínima es un milípico. ¿Cuántos chicos? No, no, no. Es que no saben nada. No saben cuánto gana un jubilado, no saben cuánto es la deuda. Esa deuda que ahora va a determinar que la Argentina, por aquí tengo el número, tenga que enfrentar, en el mes de marzo, 80.000 millones. 80.000 millones de pesos. Pero ellos no tienen la menor idea. O la tiene la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. ¿Por qué se endeudan? Porque tenemos que cubrir los 500.000 millones de pesos que nos dejó el gobierno anterior. ¿Y después la deuda final a dónde nos lleva? Y la deuda final es una deuda totalmente relacionada relacionada con la responsabilidad fiscal. Y si no se termina de pagar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cuánta plata es? Bueno, entonces yo te pregunto. ¿Cómo? A ver, explícame cómo hacemos. ¿Qué son preguntas, Gaby? ¿Y cuánto tenemos de deuda? Bueno, la deuda... ¿Cuánto es la deuda? Yo no sé cuál es. Tienen idea. No saben cuánto ganó un jubilado, no saben cuánto es la deuda. Han sido unos tontos manejando el Estado. Y es muy grave, porque el problema no es hacia ellos, sino hacia quienes lo han padecido. Terrible lo que le han hecho a la Argentina. Y tienen cara para presentarse jugándola de dignos, como Mario Negri, que es un espayasesco lo que hace Mario Negri, con esa imitación que intenta cuando se larga el discurso. Él cree que es Raúl Alfonsín. No. Mario Negri es un traidor de Raúl Alfonsín, como todos los radicales que funcionan dentro del PRO. Son traidores de Raúl Alfonsín. Son traidores de los ideales proclamados por esa unión cívica radical, que en alguna etapa fue también la izquierda de lo que era la discusión política en la República Argentina. Así que no mucho se puede esperar de eso. Es que sepan nada. Ayer estaba el doctor Barcesat hablando de la deuda, denunciándola, porque no puede ser lo que ha pasado. Desde el inicio mismo de la gestión Macri, me refiero tanto con el acuerdo con los fondos buitres, como con los posteriores actos de contratación de deuda, hemos denunciado a Macri, el elenco del Ministerio de Hacienda, de Finanzas, etc., que intervino, porque todo eso se hizo por fuera del marco de facultamiento legal que establece la Constitución. Sumado a lo que el propio fondo acaba de decir, que la deuda no es sustentable, entonces está en condición el Estado argentino de demandarlo a Macri y a Dujovne. Aquí están reunidos los dos requisitos. Falta de legalidad, porque no era competencia del órgano ni procedimiento adecuado, y contenido insusceptible de ser validado, porque, por lo que ha dicho el fondo y por lo que todos conocemos, esto no se dedicó, el aporte del Fondo Monetario Internacional, a proyectos de infraestructura, de desarrollo, de crecimiento regional, como se invoca. El doctor Barcesat, anoche con Gustavo Silvestre, sobre el tema de la deuda, que también vamos a charlar con Julia Estrada, vamos a hablar, por supuesto, de los jubilados. Hace una toma de Julia Estrada, Alan Lonsi, está revisando otro celular al mismo tiempo. El tema de los teléfonos es una verdadera locura. No nos podemos perder que nos visita la doctora Estrada, a Cintia García, y a quien les habla, porque además esto nos va a permitir hablar con fundamento de estos temas, me parece muy importante, como también el hecho de saber qué es lo que hay detrás, además de defender los privilegios. ¿Por qué el PRO está enloquecido con esto? ¿Por qué cambiemos? ¿Por qué los radicales que traicionaron a Raúl Alfonsín y traicionaron todo lo que es el radicalismo en estos años saciagos de tanta derechización, qué es lo que les preocupa? Bueno, les preocupan que van a venir muchas denuncias y entonces estos jueces, muchos de ellos, les pueden hacer mucha falta y si se les van porque no ganan lo suficiente, como dijo un juez, no puedo mantener mi tren de vida, así caramba, me sacan de 300 mil pesos a 310, yo quería ir de 300 a 400 porque si no puedo mantener mi tren de vida. Estas cosas increíbles que se dicen a veces en la Argentina. El tema, como decía Eduardo Valdés, también pasa por el asunto de las deudas que pueden llegar a tener con la justicia. Fueron tan acérrimos defensores de la Corporación Judicial hoy como no lo fueron en octubre del 2018 porque lo impresionante de Cambiemos es que Garabano postuló un proyecto muy superior en restricciones, bajaba el 82% móvil al 75% móvil. Las cosas que decía Elisa Carrió eso por supuesto era en otro momento hasta que hay que defender aquí ahora a los magistrados y funcionarios que le han hecho muchos favores. Elisa Carrió que ayer nomás la escuchábamos aquí en la 750 cuando nuestro programa en la apertura cuando decía que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner se había entregado al Fondo Monetario Internacional. Si usted encuentra algo más gracioso que se pueda decir por favor avíse no porque nos gusta intercalar también alguna cuestión humorística como ponerla a Graciela Ocaña diciendo que la justicia no está fallando de la manera que corresponde porque no falla como ella quiere de acuerdo a las denuncias trasnochadas que toda la vida ha hecho y que por supuesto en algún momento no tienen manera de caminar jurídicamente. Hay jueces que no actúan como a mí me gustaría que actúen como a mí me gustaría que actúen por ahí y para eso están los mecanismos institucionales para separarlos. Después están los medios por supuesto no solamente Ocaña no solo Negri no es cuestión de hablar tan solo de Carrió o recordar a Dujovne diciendo que la desgracia del país son los jubilados. Después está el periodismo después lo vamos a hacer escuchar una cosa graciosa que hubo ayer en TN cuando van a buscar un especialista un constitucionalista la gente del destape lo presenta y entonces van por el lado de usted que vio que barbaridad esto de Scioli una cosa por el estilo y el constitucionalista para sorpresa de ellos y para la cara estupefacta de los muchachos que estaban ahí presentando que no son culpables de nada ellos le ponen esa nota le van para adelante y saben cómo hacer mérito dentro de ese canal maldito vos no podés ir por el lado del periodismo en serio sino por el lado de tener que cargar culpas de ser alguien que apura a los entrevistados para que digan lo que Mañeto finalmente quiere oír y el constitucionalista se plantó y le dijo no, Scioli está bien lo de Scioli es perfecto Scioli no es todavía un ex diputado porque no le aceptaron la renuncia y no es todavía embajador porque no fue designado en el boletín oficial por lo tanto ni es embajador oficialmente ni ha dejado de ser diputado y está sentado ahí usted me dice que es una jugada política no sé si fue así esto ya va por mi cuenta y sí es una jugada política y qué me dice de la jugada política de no querer dar quórum para seguir defendiendo los privilegios entonces sí Scioli en la mente y en la cabeza de todo el mundo ya es embajador pero jurídicamente no lo es todavía por lo tanto el señor está correctamente sentado ahí Taylade también el diputado Taylade tuvo un encontronazo con un periodista de Clarín yo sí creo que hay presos políticos ¿quién? todos los que están en... ¿todo o quién? a mí no me apurás vos ya sabés quiénes son los presos políticos los que vos ayudaste a encarcelar desde tus notas de Clarín sólo espero que ni más del mar el macheto ya no atraiga tanta información corrompida tu cabeza en un diván y tú bueno primero con muchísimas dudas respecto a lo que sucedió esta tarde en el recinto con esta media sanción pero sobre todo con la presencia de Daniel Scioli ¿es ilegal esto que sucedió? no si uno hace una lectura del artículo 66 en la constitución tiene tres posibilidades respecto a los diputados y a los senadores que sean diputados y senadores activos o con licencia pero siguen siendo diputados o senadores que hayan renunciado al cargo y que ha sido aceptado la cara que ponían los conductores esa hasta gracioso Andrés Gil Domínguez se llama el constitucionalista al que apelaron pensando que podían llevar algo para su molino y que le hizo decir no, una barbaridad que este se olía ahí y esto no vale y que entonces lo que dijo Negri esa prebuconada vamos a judicializar como bien decía Carlos Heller que gracioso que quieran judicializar es decir ir a los jueces para plantear un tema de los jueces ustedes se imaginan en las manos de quienes estamos bueno viven en una especie de país del no me acuerdo Pinedo ayer saliendo por un momento del tema de las jubilaciones a lo que vamos a volver con la García y con la visita de la doctora Julia Estrada Pinedo como si recién llegara a la política hablaba de la inflación y de todos los males de la Argentina ningún país funciona bien económicamente ni a nosotros nos va bien económicamente si no se genera trabajo así que lo que tiene que hacer el presidente es poner todas las fuerzas del lado de la producción para que haya más producción y más trabajo sentarte con los que producen en la Argentina y decirles cómo hacemos para producir más entonces esa es la pregunta correcta y vos tenés que sentarte con la cadena productiva y ver cómo producís más fíjate en el tema de la soja si vos le ponés retenciones a la soja retenciones es un impuesto a los que exportas si vos le ponés un impuesto a la exportación de poroto de soja del grano no es grano pero bueno el poroto de soja ¿a quién beneficias? ¿vas a cobrar mucha plata el gobierno de impuestos? la mayor parte de lo que exportamos de soja lo exportamos como aceite de soja o como harina dejaron un banco central sin recursos dejaron un desforzo dejaron la inflación más grande del mundo entonces háganse cargo de algo alguna vez háganse cargo de algo háganse cargo parece que Marcos Peña le hablara ahí al propio Pinedo Tomás Méndez lo cruzó a Yanis Soto por el tema de lo que ocurre con las retenciones que están en plena discusión ayer me quedó la duda de la posibilidad que el gobierno dé una marcha atrás se había dicho que el anuncio del primero de marzo iba a ser con el aumento de las retenciones al 33% y la gente de campo se fue diciendo que iban a charlar la semana que viene esto me huele a una por lo menos retención al tema de las retenciones y mucho angustiaría porque si la capacidad de lobby de los más poderosos siempre termina con ellos haciéndose el gusto a mí no me va a gustar el mundo pero no nos adelantemos a lo mejor efectivamente para ser muy prolijos el gobierno quiere hablar la semana próxima pero che estaba en la ley en la ley de emergencia ellos ya sabían como contaba ayer Pedro Peretti después vamos a escuchar a Peretti señalando que ya en ese momento en la ley se decía que se iba a montar las retenciones estaba clarísimo que esto iba a suceder y Tomás Mende en ADN en su notable programa de ADN con Carlos Yanis Soto tuvo este diálogo ¿cuántos tractorazos le hicieron a Macri? ¿cuántos tractorazos? sí en el 2015 hicimos uno no sé si ya estaba Macri no estaba Cristina ya en el tiempo no le hicieron ninguno reaccionan de la manera en que reaccionan cuando sale de retenciones ¿me entienden? yo lo estoy diciendo con buena voluntad porque he visto lo entiendo lo entendemos perfectamente pero quiero sacar el foco de la atención porque también dentro de la segmentación es una situación que nosotros queremos instalar desde Federación Agraria para que haya un tratamiento diferencial Carlos usted dijo en unas declaraciones que el aumento del 3% de las retenciones sería complicado para el sector sí para el pequeño productor obviamente y para los grandes productores pero porque dice que va a ser usted dijo que va a ser complicado para el sector agrario porque la están pasando muy mal hay más del 37% de pobreza hay mucha gente que no tiene para comer pero no tenemos la culpa no, pero ¿de cuándo viene pasando la mal? yo lo que quiero preguntar en eso es ustedes ¿en qué la están pasando mal? ¿de qué se privan? por ejemplo a ver porque usó el concepto que la están pasando mal ¿en qué la están pasando mal? si el dato de que desaparecen más de 5.000 productores por año es pasarla bien entonces estamos leyendo cifras diferentes no, no, no no se movilizaron por los tameros tampoco ahora recuerdo los tameros de Córdoba estaban hasta las manos no se movilizaron ¿quebraron? ¿cuántos tameros en la época de Macri? a los dos Carlos tengo la duda de si nos estamos movilizando por el pequeño o si son los grandes los que están detrás de todo esto paternal con la pionada les predica una divisa y detrás de la gente de campo en la discusión el PRO el PRO procurando sembrar la discordia la confrontación acompañado por supuesto por los medios socios del campo que son Clarín y Nación ahora el 12 de marzo tienen la Expo Agro en la que una vez más quedará claro cuáles son los intereses de qué lado de la vida están de qué lado está la derecha esa a la que Caimi hoy a las 8 en Caimi a las 6 decía definía como una verdadera pandemia Macri dejó el país en terapia intensiva ¿qué quiere decir que lo dejó el país en terapia intensiva? lo dejó expuesto vulnerable indefenso con las defensas bajas con la salud maltratada una pandemia verdaderamente atravesó todas las capas sociales y condenó a millones a la pobreza a la indigencia a la marginación y profundizó el gran padecimiento de nuestra región que es la desigualdad o sea la pandemia que tanto temor genera la hemos vivido en la Argentina la pandemia Macrista una pandemia Macrista dice Caimi normalmente en su editorial de las 8 tiene estas apreciaciones tan valiosas que nutren luego lo que nosotros vamos a desarrollar en la segunda mañana de las 7.50 y para cerrar en la apertura en este día precioso con la García con Alan Longy con Paula Orman con el negro Altieri en la puesta en el aire con Juan Verbenzis preparando algo muy lindo de todas las voces no solamente para este arranque del programa sino también para lo que viene en la continuidad vamos a ponerlo al presidente de la república Alberto Fernández inaugurando un monumento a Belgrano en Rosario y hablando de la justicia yo sé lo que pasa con la justicia de nuestro país y vamos a hacer todo lo que haga falta para que huya una vez por todas dejemos de reclamar justicia para uno justicia para el otro y que veamos castigados a los culpables de tanto delito no 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 no